¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a mi nuevo canal. Yo soy Paula y os voy a contar 50 cosas sobre mí para que me conozcáis un poquito. ¡Dentro vídeo! Tengo 19 años, vivo en Baracaldo, Vizcaya, el país vasco. Soy hija única pero tengo 5 primos que son como mis hermanos. Soy adicta a los chicles, o sea, siempre tengo chicles en casa, siempre me los roban y me da igual de qué sabor, o sea, me encanta. Me encantan los animales pero les tengo un poco, la verdad, de miedo, sinceramente. Mi deporte favorito es el patinaje, o sea, me podría pasar las 24 horas patinando, que es que nunca me canso. Bien de línea, bien de 4 ruedas, o sea, me encanta. Odio el tomate y los guisantes, o sea, el tomate es una cosa que es que no puedo ni partirlo, o sea, me da mucho asco. O sea, y que estén en ensalada es como... me jode, pero bueno, me acabo comiendo la ensalada sin el tomate. Y los guisantes, bueno, es que tampoco olerlos, o sea, no, no, no puedo. O sea, me encanta la música también, me podría pasar 24 horas del día escuchando música de todo tipo. Bien reggaetón, bien rap, bien pop, música de antes, música de ahora, o sea, me encanta. No tengo canción favorita, o sea, puede salir una nueva y estar 24 o 7 escuchándola, pero canción favorita no tengo. Soy intolerante a la naranja, o sea, me sienta súper mal. Y luego también a la leche y al queso, o sea, pero como queso aún así, o sea, me da igual. Adoro, o sea, Mr. Bean. Tengo un día triste, me pongo a ver Mr. Bean y me alegra el día, o sea, lo que me río con él, no me río con nadie más. Odio dormir con calcetines, o sea, no puedo y odio también dormir con la gente, o sea, yo necesito mi cama, mi espacio y punto. Luego, me cuesta muchísimo concentrarme a la hora de estudiar, o sea, es una pasada. Pero cuando me concentro le doy a ello, vamos. La primera impresión de todo el mundo hacia mí, me la ha dicho todo el mundo, es de ser una persona borde. No conozco y no soy muy, no sé, soy borde. De por sé. Me relaja muchísimo dibujar y pintar. No sé si se me da bien, pero me relaja muchísimo. Mi cumple es el 2 de mayo. Me encanta ir con mi familia a ver los partidos de fútbol. No sé mentir, o sea, no sé, me pillan siempre. Mentí una vez en mi vida y me pillaron. Adoro dormir, o sea, me encanta. Igual que comer. Es una cosa que no sé. Me encanta. Soy demasiado directa y sincera y creo que es no un defecto, pero sí que muchas veces me debería callar. Me encanta la ropa, o sea, me fascina. No tengo estación favorita, o sea, creo que en cada estación hay algo esencial y no sé, me gustan las cuatro. No soporto que me miren, o sea, me pone muy nerviosa que la gente se quede mirando en plan como... ¿Qué miras? Cuando duermo, o sea, necesito una almohada para dormir yo sola, para abrazarla, o sea, no puedo compartir almohada. Me encanta el campo, o sea, eso de ir a comer al campo una barbacoa, me encanta. Soy muy presumida, o sea, me paso todo el día mirándome en el espejo. Muchas veces mi padre me dice, ¿no te cansas, hija? No, no me canso. Me encanta ir al cine, o sea, para mí lo más importante en toda mi vida es mi familia. No soporto el mal aliento, o sea, que una persona me venga y me abre y luego el aliento es como, por favor, tómate un chicle, un caramelo o algo. Me encanta la fruta, soy ordenada dentro de mi desorden, fliparéis, pero sí. Tengo muy mala leche, o sea, paciencia con los niños. Con los demás no tengo paciencia. O sea, o sea, me altero muy rápido. Me encantan los bebés, o sea, les voy a poner a la calle, es como es que me lo cojo y me lo llevo para mi casa, para mí. Me cuesta coger mucho confianza, o sea, cuando la cojo hago muchísimo el tonto, pero me cuesta mucho cogerla. Tengo pánico, o sea, mucho a las arañas y a las serpientes. Odio que me toquen el pelo, o sea, no lo soporto. Solo me lo puede tocar mi peluquera para hacerme recogidos peinados, pero eso de que me cepille el pelo otra persona o me ande haciendo termcitas, no, no puedo. O sea, desde pequeña soy muy, pero que muy mandona. No sé por qué y no me gusta, pero es un defecto que tengo. Me prefiero mil veces una verbena con música de todo tipo que una discoteca. O sea, eso no quiere decir que no me guste ir a las discotecas, pero prefiero una verbena de barrio de toda la vida. Odio correr, o sea, me parece una cosa muy absurda correr. No sé, y bueno, que aparte que no aguanto. Soy una puta llorona, o sea, lloro por todo. Lloro por las películas, me dices algo que no me sienta bien, solo si la persona me importa, y me pongo a llorar a la mínima. Eh, se muere un gato en una piel y me pongo a llorar. Soy una puta llorona, vamos. Adoro viajar. Estaría toda mi vida viajando. Eh, me estoy sacando el carnet con círculo, no estoy en proceso. Y yo creo que esto va para largo, porque me da mucha pereza sacármelo. Mi comida favorita son los huevos fritos con las patatas fritas, o sea, es... Me pones eso para comer, para desayunar, para merendar, y es que me da igual. O sea, me encanta. Y el bonito también, el bonito de lata. Colecciono bolas de nieve, o sea, estas, que son de sitios mías. Estas de Conil, esta de Segovia, esta de Barcelona, y es que me encantan. O sea, a cada sitio que voy, lo que me tengo que comprar es una bola. O sea, ni una cosa, ni un imán para poner en la nevera, ni un abrelatas, ni unas bolas. Eh, me encantan las fotos, o sea, me encantan hacerlas, que me las hagan. Me encanta. Siempre tengo que tener todo bajo control, o sea, eso de que no estén las cosas planeadas, ir viva la vida. Y sobre la marcha no me gusta nada. Eh, adoro las sorpresas, o sea, hacerlas y que me las hagan, claramente. ¿A quién no? Y me encanta la repostería, o sea, eh, hacer tartas, bizcochos, magdalenas. De pequeño ayudaba a mi madre a hacer tartas, porque hacía tartas de fondant, como el rey de las tartas. Y es que me encantaba. Bueno, espero que os haya gustado. Suscribiros. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau.